Marca País es una estrategia que se inició en el año 2004, la inició Néstor Kirchner por pedido del sector empresario argentino, para mejorar la imagen argentina en el exterior. Bueno, lo que se trata de hacer es justamente eso, marcar y diferenciar a la Argentina y al resto de los países. Una de las virtudes que tiene la Argentina, o de las características, consideramos que es el tren a las nubes. Solo hay tres lugares turísticos que incentivan a venir al turismo por sí solas. Una es el glaciar Perito Moreno, otra es las cataratas del Iguazú, y otra es el tren a las nubes. Es por eso que este tipo de servicio, de íconos, nos sirven para potenciar el turismo tanto nacional como extranjero. El tren a las nubes es un ícono de nuestro turismo, para nosotros sumamente importante la recuperación, la decisión estratégica de recuperar la prestación del servicio por parte del Estado, trabajarlo de forma mancomunada entre gobierno nacional, provincia y municipio. Y está bueno porque la recuperación de los íconos tiene que ser así. Venimos trabajando en eso y además la experiencia de los turistas que han venido a través de las encuestas que hemos hecho es altamente satisfactoria. No solo hacen este recorrido, sino que después vuelven vía terrestre hacia Salta Capital, pero posicionamos mercado artesanal, nuestros artesanos comparten con ellos, venden en condiciones dignas. Y después en Santa Rosa de Tastil, que es un lugar que ha sido declarado patrimonio mundial dentro de lo que es el camino principal andino, el 21 de junio del 2014. Así que posicionar lugares históricos de la mano del tren a las nubes para nosotros es sumamente importante.